Si el mundo quiere ser engañado, pues engañémoslo. No, no es la frase de este tipo, de hecho es más vieja, es del célebre escritor romano Petronio. Conozcamos la obra de Elmiri Diori, el imitador de arte más famoso. Aunque técnicamente no hizo copias de obras de arte, su talento como imitador le trajo algunos problemas legales. Es posible que realmente no fuera ningún falsificador, sino un magnífico imitador de estilos de otros pintores famosos. Elmiri pintaba los cuadros sin firmar y es posible que su socio pusiera las firmas. Posiblemente nunca se sabrá si él conocía o no el destino de sus cuadros firmados, aunque él siempre afirmó que era inocente. Elmiri Diori nació en 1906 en Budapest, hijo de aristócratas de origen judío. Se fue a vivir a París decidido a ser artista, donde en esa época trabajaban Matisse, Derain y a menudo Picasso. Al llegar a la Segunda Guerra Mundial fue conducido a Alemania. Allí, durante un interrogatorio, la Gestapo le rompió una pierna, tras lo cual fue conducido a un hospital, de donde escapó saliéndose de puntillas. No dudo que con su talento se haya hecho pasar por algún doctor o algún soldado. Regresó a Budapest, donde se quedó hasta el final de la guerra, momento en el cual volvió a París. Allí vivió en la pobreza, hasta que una amiga suya se fijó en un dibujo de él, confundiéndolo con un Picasso, se lo compró. Allí fue donde Mir dijo, de aquí soy, o algo así supongo, y sin ningún remordimiento se hizo la transacción. El Mir justificó su proceder aludiendo que en aquellos días era muy difícil salir adelante. Pronto recorrió Europa vendiendo sus falsos picazos, con lo cual obtuvo ganancias suficientes para vivir muy bien. Posteriormente se trasladó a la isla de Ibiza, donde durante 16 años continuó realizando sus obras, y también entabló amistad con muchos residentes y extranjeros. Se asoció con dos jóvenes estafadores, Dimas y Gestas. No, perdón, fueron Legros y Lezard, quienes vendían sus solos por todo el mundo, hasta que el enfrentamiento público de sus socios levantó las sospechas del multimillonario Algur Hurtle Meadows, magnante del petróleo que les había comprado un chingo de obras. Tras pedir el asesoramiento de cinco expertos, se descubrió que 44 cuadros, por lo menos, no eran originales. Pese a que el gran número de obras que falsificó de Ori, recibía solo cientos de dólares al mes. Lezard, uno de los malandros que le comercializaba sus obras, explicó posteriormente que teníamos que mantenerle pobre para que siguiera a nuestras órdenes. Descubiertas las falsificaciones, el Tribunal de Vagos y Maleantes le abrió una investigación y fue condenado a dos meses de cárcel por homosexualidad, convivencia con delincuentes y carecer de medios demostrables de subsistencia. Por cierto, que tiempos aquellos donde ser homosexual era un delito. Elmir no se anduvo con pequeñeces, sus obras se imitaban el estilo de los grandes, Monet, Matisse, Degas, Van Dongen, entre otros. Con sus obras, puso un jaque al mercado de arte y ello lo obligó a hacer escurridizo y utilizar diversos nombres, Dodi Boutin, Elmir von Hori, Herzog, L.E., Reynel, Luis Nassau, entre otros. Y por aquellos días salió el libro Fraude, la historia de Elmir de Hori, el pintor más discutido de nuestro tiempo, escrito por Clifford Irving, amigo suyo y también célebre estafador. Elmir, perseguido por la ley, había entrado en España bajo la falsa identidad de Joseph Boutin para instalarse definitivamente en Ibiza, donde se codeaba con la Jet Set, Ursula André, Fran A. Turner, Sasa Garford y cuanto famoso se dejara caer por la isla. Y así, en las vidas de él e Irving se interpuso el cineasta que les dedicó su divertido documental F for Fake. Wells se puso de parte de Elmir y su desafío a lo establecido. La trayectoria vital y artística del húngaro plantea de hecho cuestiones fundamentales sobre la obra de arte y los conceptos de autoría y plagio, objeto hoy de acalorados debates, sin ir más lejos. En Viena existe un museo dedicado por completo a la obra de algunos de los más famosos impostores de arte de todos los tiempos. El museo de los falsificadores no conserva ni una sola creación original, pero sí reproducciones de Rafael, Van Gogh, Rembrandt y recibe cada año unos 10.000 visitantes. En cuanto a Emir, se suicidó en la isla de Ibiza el 11 de diciembre de 1976, poco después de recibir la noticia de que iba a ser extraditado para ser juzgado por falsificación. Puesto que los cientos de liestros que pintó Emir solo han sido reconocidos como suyos, aquellos que él personalmente regaló o vendió como tal y otros más, a partir de los cuales finalmente se descubrió el fraude. De este modo, es más probable que aún cuelguen en las paredes de los más reconocidos museos, galerías de arte y coleccionistas privados, cuadros que pintó el Mir como si fueran obras originales. Y aunque como Hori decía, es el ojo del espectador y el lugar donde está colocada la obra, lo que le otorga carta de autenticidad a un cuadro. En lo personal yo creo que a mí no me hubiera hecho pendejo por una simple razón. Y no es que sepa mucho de arte, simplemente que no tendría la plata para pagarle. Espero que este video haya sido de tu agrado y que le des like, lo compartas. Soy César y espero verte nuevamente analizando una nueva evidencia X. Gracias por ver el video.